Hace dos semanas vine a Cuenca y me encontré con un amigo viejo y después del encuentro salió la canción, se llama Tayita. En dulce el viento toca el polvo esta tierra que sostiene, clara en agua la madrosa de aquel hombre que lo tiene, quien no sabe dónde ver su verdad. En el tiempo se diluye su espacio silenar, sopla el viejo chamán, todo el fuego en mi piel. Prende esa luna pa' quemar, pa' quemar tu corazón. Prende esa luna pa' quemar, pa' quemar tu corazón. Prende esa luna pa' quemar, pa' quemar tu corazón. Prende esa luna pa' quemar, pa' quemar tu corazón. Prende esa luna pa' quemar, pa' quemar tu corazón. Amén.